Frente a un teléfono público, en la 27 avenida y 23 calle de la colonia 4 de febrero, quedó el cadáver de un hombre de 30 años aproximadamente cuya identidad no fue esclarecida. Bomberos voluntarios constataron que sufrió dos impactos de bala en el cráneo que le cegaron la vida en cuestión de segundos. Los vecinos del sector comentaron que era conocido como Maluma y que era mototaxista, aunque también trabajaba en un taller mecánico. Indicaron que dos hombres lo atacaron por la espalda cuando se encontraba hablando en el teléfono público. Vivía en un asentamiento cercano a la colonia y hasta el momento no hay mayores detalles sobre las causas de su asesinato.